Mis labios sangraron, el tierno castigo, cuando me besaste, creí en mi destino. Tú ya no deseas nada de este amor, yo que te he querido hasta el día peor. Amé tu ternura, amé tus instintos, casi fue un pecado no vivir contigo. Que ahora vuelas a un cielo mejor, sabes que contigo, creí en el amor. Cuando te recuerde y que llore mucho, aunque yo te nombre, tú seguías tu rumbo. Cuando te recuerde y te extrañe tanto, solo tu regreso podría calmar mi llanto. Cuando te arrepientas y lo pienses mejor, vuelve y dame un beso, como el que me diste, cuando creí en el amor. Amé tu ternura, amé tus instintos, casi fue un pecado no vivir contigo. Porque ahora vuelas a un cielo mejor, sabes que contigo, creí en el amor. Cuando te recuerde y que llore mucho, aunque yo te nombre, tú seguirás tu rumbo. Cuando te recuerde y te extrañe tanto, solo tu regreso podría calmar mi llanto. Cuando te recuerde y que llore mucho, aunque yo te nombre, tú seguirás tu rumbo. Cuando te recuerde...